¿Qué tal? Soy Dumas y bienvenidos al decorando mi nueva casa, Hypebeast, parte 2. Y para quien llegue nuevo al canal, pues bienvenido a mi nueva casa, me mudé hace cosas de un mes. Pero realmente llevo viviendo en Madrid cosas de un año, por lo que este es mi segundo piso, obviamente. Sé que me gustaba mucho, pero me fui de mi piso anterior por cosas como muy poco iluminación, muy poquito espacio. El piso estaba posicionado en Colón, en pleno Colón, o sea, estaba muy céntrico para lo que a mí me gusta, era salir a bajar a comprar, que es el pan, tío, y había esa gente con maletas, con trajes. Era una cosa que al principio me gustaba, pero cuando ya quieres vivir tranquilo, agobia mucho salir y tener ya el pleno centro aquí. Y la última razón es porque me canso de las cosas muy rápido. Como veis, este piso es súper blanquito y como habéis visto en la anterior, era súper oscuro. Me gusta cambiar, cuanto antes mejor, cuanto me canso al momento quiero estar probando cosas nuevas. Eso sí, ahora limpia el piso, me cuesta el 5 veces más, su puta madre. En fin, vamos al grano. Los nuevos artículos que he escogido para esta casa son los siguientes. Láminas con diseño, ahora veréis cuál he escogido. Tres marcos para las respectivas láminas. El reloj de la colaboración de Ikea por Daniel Harsham. Harsham. Daniel Harsham. Daniel Harsham. Daniel Harsham. Su puta madre. Un lag para posar el reloj. La pecera que sacó su prima hace un par de años. Otro lag blanco para posar la pecera. Decoración para meter en la pecera como puede ser un par de piedras blancas, alguna palmerita. Y por último una canasta vintage que he visto en Maison du Monde. Maison du Monde. Algún francés que me explique cómo cuño se pronuncia esto. Algo no solo está guapísima, sino que también nos dará muchísimo juego para los streams. Dicho esto, recuerdo, solo vamos a decorar la parte del setup, es decir, el salón donde yo trabajo, donde hago ese stream, donde edito, donde hago todo. Y que al fin y al cabo lo trato como si fuese mi habitación o mi zona de setup, es decir, lo que es realmente. Y como sé que esto sirve vosotros de ayuda para el tema de decorar, yo que sé, vuestra habitación, igual que yo, la zona de setup, lo que sea. En la descripción dejaré todo lo que voy a comprar y recordar que he descartado muchísimas cosas del vídeo anterior, de mi anterior casa. Te lo he dejado en ese cuadro que, bueno, básicamente es el vinilo del Astro World de Travis Scott. Y por ahí ese cuadrito que en principio lo puse un poco para darle un poquito de vida al salón, pero finalmente me ha gustado y lo voy a dejar ahí. Pero bueno, son unas cositas que compramos para el setup anterior. Así que cuando acabes este vídeo vete al anterior por si quizá algo de lo que compré te renda más para tu habitación. Vale, empieza el show. Para ir a el Maison du Monde este tenemos que subir hasta San Sebastián de los Reyes, en el cual está el Megapark Madrid, donde está el Maison este. Y obviamente en Madrid no tengo coche, por lo tanto tenemos que coger un City, el cual está en todo Madrid, incluso Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Pero justo la zona de Megapark, es decir, este triangulito de aquí, no existen los City. Aquí no se puede aparcar, no se puede dejar, ni se puede coger. Por lo tanto tenemos que dejarlo por esta calle de aquí, pillar un Uber hasta aquí, pillar en la canasta de baloncesto y volverme en Uber hasta aquí. Coger otro City y volver a mi putísima casa. Cochecito de hoy. Es momento de moverte de forma inteligente. Queremos informarte que por tu seguridad este coche se desinfecta regularmente. Guapísima. Disfruta de tu viaje con Free to Move. Nah, soy literalmente Iron Man ahora mismo. Tengo a Jarvis ahí hablándome. Eso sí, aquí se siente un puto grano, eh. Joder. Ya hemos llegado al destino, estamos en la avenida que te he enseñado antes, así que ahora pedimos Uber, por suerte tres papetes nada más, así que va a ser la ida. Uber, cogemos en el Maison du Monde este la canasta, cogemos otro Uber, volvemos aquí, pillamos el carro. Espero que no me quiten el teo yo, que bonito va de puta madre. Y para casa, contacto. Acabo de acordarme de que a las 6 juega la selección española y son las 5. O sea, ese partido me lo he tocado a veces por mis cojones, así que voy a ir más follado, por Dios, que venga el Uber ya. Espero que esté la canasta, espero que esté todo y que no me den por culo porque quiero ver la puta selección. Esto de aquí está guapísimo, tío. Ruta 66. Esto es como mi armario, supongo, ¿no? Son 219 de pavos, pero está muy guapo, tío. Estaba buscando una canasta de baloncesto, creo que es la única que tenéis. Sí, yo también creo que es la única. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, vale, déjame mirar. Ok. Ven conmigo por aquí, porque bueno, no estabas tan mal, ¿eh? Estabas tan mal. Sí, ¿no? Bueno, pues dicen que quizás no haya, que el Calle en Stock solo es el que está expuesto y como no hay ningún expuesto puede ser que se hayan llevado ya, así que... Tardaría una semanita, más o menos. Una semana. Vale. No hay canasta, a chuparla. Esa que he venido al Cobain, no es para nada. Lo que voy a hacer es como el Ikea está a unos 7 minutos andando. Esto está zonado, básicamente, vale, pues el Ikea está detrás de esto, no. Del siguiente, tampoco, del siguiente. Voy andando ya que he venido aquí y compro los marcos que están, pues están en el Ikea. Me has dicho, el de Serrano, voy a chuparla, tío. La semana que viene mandan la canasta al Mesón Dumont de Serrano, es decir, que ya iré a recogerlo ahí, chill. Va a ser lo único que no vais a poder ver, pero bueno, lo vería en mi Instagram, así que no hay más. Con el calufo nos vamos para Ikea. No hay ni Dios. Se que está jugando a la puta de la selección, coño. Tengo encontrado los marcos. El del Uber no lo haya cargado de 20 kilos de cosas, va a frivar, tío. Vale el primero, 30 por 40, este es uno de ellos, y los demás son de 50 por 70. 50 por 70, esto es un gigante. Manada, dos. De casualidad pueden encontrar las piedrecitas de la pecera que está donde los marcos, tío. Así queda loco, esto lo echamos en la pecerita para que se quede guapo. De repente está todo donde los marcos, tío. Encontro lo de Daniel Harsham. Está el relojito este que lo voy a comprar al 100% diciendo esto que está muy guapo también, tío. Esta movida está muy guapa también, esta mantita también, en fin. Y la gracia va a ser que no sé cómo coño voy a llevar todo esto para mi puta casa, tío. Entre el Uber, el Citi de mi coche, tío. Pues nada, 160 gritos en el día de hoy. Vamos más cargados que Pinocho, tío. Con todo esto por aquí, con el tote bag de Ikea. Me están diciendo mis colegas que acabo de marcar la selección española en propia puerta, tío. Yo no puedo más, tío. No puedo más con mi vida. La verdad que me alegro de que no tengan en stock la canasta. Porque es que si no, no sé cómo coño llevo todo esto a mi casa. Justo llego, golito de aplicueta de cabecita. Vamos, eh. Esto yo no sé si lo pongo para el chapa en el vídeo, eh. Hostia, no lo sé, eh. Me cago en la puta. En fin, día siguiente y antes de empezar con todo, me he pasado por la ferretería. Que necesitaba, obviamente, para colgar todo un taladrito que le he pedido. Lo más básico que tenga, lo más pequeñito. Y parece que este va bien. Eso sí, me has hablado 60 pavos, tío. Llevo ya gastado como, no sé, 200 pavos, tío. Suscribirse a Twitch. Y sus respectivas brocas para colgar cada tipo de tornillo. Lo primero que vamos a colocar de todo esto son los cuadros. Es decir, vamos a empezar abriendo las láminas que tengo por aquí. Este está guapísimo. Lo segundo, obviamente, habría que hacer una pequeña referencia a la moda. Y por último, algo más pequeñito. Y es un diseño que me ha gustado mucho. Una especie de diseño cambiando como las dimensiones de los cactus y de todo el tema floral. Con una parejita ahí como mirando. Y no sé, me transmitió buena vibra, tío. Me transmitió el rollo de verano y lo quería tener el pequeñito. Aquí tenemos los tres juntitos. Tenemos que tener en cuenta que va a ser para esta pared. Porque al final es el fondo de Twitch. Yo he streamado ahí, obviamente. Por lo tanto, es la vuelta que va a estar ahí. Primero de todo, necesito sacar medidas de cómo es la canasta de básquet. Porque va a ir en el medio. Y a raíz de la canasta de básquet, que haré marquitas, colocaré los cuadros. Así que, vamos al lío. Vale, lo primero que he hecho ha sido medir la longitud total de la pared. Este frontal de la pared. Para saber cuál es la mitad. Y a raíz de ahí, hacer directamente, digamos, la medida para la canasta de básquet. Que a simple vista no sean visibles. Aquí he pintado un par de puntitos. Este de aquí. Este de aquí. Este. 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 Y este. Que en su total hace aproximadamente, no perfectamente, pero más o menos, lo que va a medir la canasta. Está hecho un poquito menos de distancia para que a la hora de poner la canasta de básquet, tape los puntitos tan negros. O sea que, bueno, más o menos aquí tenemos una referencia para ahora colgar los cuadros. Digamos que el peso de la pared, no peso literal, sino peso, digamos, visual. Van a ser estos dos cuadros grandes que van a ir iguales a peso. Repito, peso visual. Con el reloj que va a ir igual a este tamaño. Es decir, a peso visual de este cuadro. Por lo tanto, en su totalidad, metiendo la canasta de básquet en el medio, debería de ir bastante igualitario a la hora de peso visual. Yo os digo, parece que he estudiado aquí arquitectura y diseño interior, pero no tengo ni puta idea. Primero colocado lo que estoy usando es esto de Fischer, que bueno, básicamente, es una especie de mini clavo que tiene una punta por ahí. Bueno, como veis tiene la puntita ahí, básicamente le pegas a la parte de atrás con el martillo. Se clava. Y esto blanco es lo único que se queda suelto, que es básicamente lo que sirve para apoyar el cuadro. La verdad, angular se ve como más pequeño de lo que es, tío, pero realmente hay tamaño. Siguiente cuadro puesto y empieza el show, porque hay que poner el lag de Ikea. Valda lista, está allí puesto ya. He quitado el cuadro que está ahí debajo, debajo de todo esto, para que no me manche, para que todo se quede bien y todo eso. ¿Tres pilas? No creo que traiga pila, ¿no? Esta es la primera parte del reloj, que es como una especie de pelo o de... No sé cómo llamarlo, pero hace como la especie de que está volando. Que el reloj más pequeñito de lo que me pensaba, tío. Como ves, es un reloj clásico, o sea, el típico reloj del año 70. Y según mis cálculos, esto debería de aguantar bastante bien. Hostia, me da muy mal rollo, o sea, está guapísimo, como quede, está guapísimo, tío. Ahora, como yo me estoy echando a la siesta y me caiga en la cabeza. Siento muy bien, tío, en plan, sabes que estás haciendo esto por ti mismo. El hecho de hacer los taladros y todo eso y que quede tan guapo, tío. Vale, pues taparé lista. Lo que toca ahora es lo mismo que eso, pero con esto de Supreme, que lo decoraremos ahora con esas pedrecitas que compré en el Ikea. Obviamente, tanto la canasta de baste, como lo que voy a poner aquí encima, es decir, las cosas que me faltan. Porque obviamente, decorar la casa no es cosa de un día. Lo podréis ver en mi Twitch. Dicho esto, mientras se carga la cámara y paso todo el archivo que acabo de grabar al PC, porque tengo todo petado de estar dejando la cámara y grabando. Me voy a comer con estos cabrones que lo he hecho un montón de menos, llego de México ya, así que eso. Mientras podéis seguirme en Twitch y viendo todos los directos resubidos estos días. Me voy a zampar, nos vemos ahora. ¡Ándale, güey! ¡Volví de México, carnal! Estamos, flow, ¿cómo se llama? Hot, hot, hot girl summer. Gente, la he cagado. Acabo de hacer un agujero más grande que el Ojeti de Jorge Giorgio. Ahora simplemente me dio mal, he querido sacar los tornillos para ponerlo un poquito por encima. He hecho las marcas aquí y todo, que es simplemente un poquito más a la derecha. Y al sacar este tornillo, de repente arranca la pared. Ya he contactado con man y manita, mañana por la mañana vienen a arreglármelo. Si echas con los dedos del siguiente clip esto ya puesto, pues significa que me voy a arreglarlo antes de que suba el vídeo. Si no, significa que tendréis que verlo en mi Twitch en estos días, que haré directos todos los días. Y podréis verlo ya todo puesto. Menos la canasta de básquet, que obviamente tarda una semanita y como habéis escuché al principio. En fin. Gracias.